Es un crisol de razas con dos vistas al mar Es la emoción de estar en Panamá Y pa' mi gente de Colón, de Cotabao y su sazón Nueva provincia de mi tierra, me fui pa' el chorro de la chorrera El día que me enamoré de la montaña de Cocle Con mi chiva y voy pa' Herrera, con su gente tan guerrera Y voy llegando pa' los santos, mi pueblo bello yo te canto Y si hablamos de bella playa, tenemos que hablar de ver agua Como me gusta Chiriquí, no me digas que no te vi en la otra esquina Mi Darien, estamos llegando a las 10 con mi alegría En Boca del Toro, pa' que cantemos todo en coro Es un crisol de razas con dos vistas al mar Es la emoción de estar en Panamá En Boca del Toro, pa' que cantemos todo en coro